Vamos a todo el gente, vamos a levantarse A lo tuyo Maravilloso, en la mesa del 6FN Correcto, vamos con Firatmoney, dame esta noche inmediatamente Ahora sí, come with me, dale Dame, dame esta noche, regga esta noche, a mi noche Dame, dame esta noche, regga esta noche, regga esta noche, a mi noche Vamos, en vivo y directo Ok, I tell her bring her back like she loves something Bring her, bring her back like she loves something In the club with the lights off Excelente Come and show me that, you know With it, with it, with it, with it, with it Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it Yeah, yeah, yeah Ya dime tú, ya dime tú Ya dime tú, dime que quieres tú Si, si Y si lo que escondes tú Es verdad Vas a tocarme tú Yo no hablo por hablar Ven a mí Y lo probarás Aquí no te animarás Eso ya No me perderás Ajá, me llama tu mirada Tú me pides de más Ajá, todo va a sellar Y no, ya no puedo esperar Ajá, me pides de mi vida Ajá, todo va a sellar Y ya lleva un tiempo en el ranking Eso es 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 Esto va a ser un éxito Totalmente Te lo firma ¿Quién escuchas? ¿Quién escuchas? La P96 FM Firmado Firma el libro Ahora ya Dale ¿Quién escuchas? Sospetaquita Adelante Pero no puedo estar estas noches alone Y no necesito No explicación Porque baby Feliz semana Feliz día Para todos ustedes Más Te vamos a contar que ya vamos a tener La presentación Estoy con un amigo Que rica Vamos a subir Nueva canción Que luego adelanto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oh yeah Girl gotta work for me Can you make a clap? No one ask for me Take it to the ground Pick it up for me Look back at it all I'm for me Put it work like my time sheet She riding like a 63 I'm gonna buy no saline Let her ride in a foreign with me Oh shit and baby Yeah ¿Cómo se llama? Is my love Arita She gonna break the most Right and die She gonna go I'm gonna do She finesse I fight for She took that Putting over Time for my body Yeah Gotta go away I know Why 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 But you Come on Recuerda En los cinco continentes Se escucha lo mejor Se escucha la pena When you're in change FM Muy bien No matter where you go What you wanna do baby Where you wanna go I'll take you to the moment I'll take you to the club I'll treat you like a real lady No matter where you go Just give me some time baby Cause you know Even when we're apart I know my heart is still I know my heart is still Back with you Five more hours Tell the night It's hours and I'll Back with you This right here is my time for party Five more hours We just get it started Five more hours We just get it started Saludamos a Juan Durán Saludamos a Gladys Cecilia Marín Marten Teno Agaya Isabela Autua Nani Pena Gisela 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 Andrés Menezes Cindy Andrea Andrea Gómez Eric Ignacio Por supuesto La Pecaquita Por supuesto Nicole Paola José Manuel ¿Cómo estás? Díaz También Marcin Clark Rodrigo Álvarez Erico de Carmen Jota Y Fisita De Perú Amigo Saludos a Perú Maricielo Marcelo Venegas Exactamente Vamos Dale Tanta gente que nos escribe A través de este Twitter Muy bien Excelente Dale Muy bien Betachita ¿Dónde estás? Dame mi vituferio Por favor Necesito mi vituferio Dame Betachita Dame 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 La tabla Excelente Por supuesto Trazado correctamente Porque vamos a la conexión A esta hora En la PN26FM Se viven experiencias Inolvidables Que no puedes dejar de pensar Dentro de la semana Transmisión En vivo Y en directo Para todo el mundo En los cinco continentes Saludamos a la PN26 De Barquisimeto Venezuela Excelente Un abrazo Venezuela Sí Vamos 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 con Martin Garrix A esta hora Con algún tipo de efecto Por ejemplo Flanger Martin Garrix Animals Un saludo también al RUPE Hola RUPE Que pasa Muy bien Y a toda la gente Que se conecta con nosotros A través De todo Sudamérica Brasil Perú Argentina Venezuela Ecuador Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Bolivia Dale Eso es Y aquí nos vamos Nos vamos Gracias Escuchas La PN96 FM Vamos a terminar Como empezamos Gracias por todo amigos Conestadísimo contigo Ese es Para la semana Lo mejor Chao Amigos De todo mundo Goodbye Ok Gracias amigos Chao 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 Chao